Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con la noticia mas que nada de Kabam Yax que se suscitó desde hoy por la madrugada que se hizo este post en el foro en el que el titulo dice Revive farming has been shadow nerfed asumiendo de que bueno el vato dice que el farmeo de resurrectores ha sido nerfeado silenciosamente el shadow nerf se refieren a cosas que nerfean sin previo aviso y pues el dice que ha intentado farmear y todo eso y que ha notado un ligero una reducción al momento de recibir lo que son resurrectores cuando hacen misiones entonces hizo el post tuvo un montón de disagrees pero pues vamos a lo que nos interesa mas no hay unos post directos ya ahora de Kabam Yax en el que preocupa un poco ok a ver ahora se los voy a leer que es practicamente el anuncio oficial ok aqui esta amigos y vamos a traducirlo para que lo vean todos ustedes y el post dice asi amigos dice ya que hemos discutido no nerfs silenciosos y la recopilacion de datos sobre este tema aqui creo que esto podria ser un buen momento para poner esto en el campo de batalla osea esto se refiere a que pues ellos han confirmado que no suelen hacer nerfeos silenciosos no esta dentro de su practicano aunque eso no lo sabemos pero bueno eso es lo que ellos dicen y en cierta forma me consta porque he visto que me han salido resurrectores en lo poco que he llegado a farmear ahorita nada mas para llenar mi stash bueno dice estas granjas de resurrectores osea este farmeo de resurrector anteriores serán nerfeados como hemos comentado en el pasado esto tiene que suceder es inevitable dice este no es el resultado de que la gente publique en los foros o por ejemplo que algún youtuber haga video de youtube y suba de que a farmea aqui en esta misión no tiene nada que ver ok bueno dice es el resultado de observar los datos y el impacto que este tipo de cosas tienen en el concurso en su conjunto osea en el juego en general pues nada mas checan los datos en que misión es que la gente esta jugando mas por cual es el motivo por el que la estan jugando y listo sacan las conclusiones dice dicho esto el cronograma para esto parece que deberia llegar a principios de enero y probablemente antes de la fecha limite para el evento de necropolis camino a la cripta osea el evento en el que tenemos que morir un total de 5 millones de veces para conseguir muy buenos premios el ultimo premio recuerden que es una gema de rango 1 a rango 2 de 7 estrellas asi que bueno ya saben que lo tienen que hacer bueno dice asi que anticipo que la mayoria de ustedes tendran tiempo libre en diciembre no les voy a decir como usarlo pero ahora estan equipados para tomar decisiones informadas esto se refiere a que se viene un nerfeo mas al nerfeo que ya hicieron amigos parece ser que el nerfeo no fue suficiente se dieron cuenta y pues bueno me imagino que recopilaron datos en todos estos dias y pues vieron que gente como por ejemplo fintech o gente como yo que farmeamos resurrectores como locos no le dimos practicamente nada de dinero para pasar al 100% necrópolis por lo tanto tienen que tomar medidas drásticas no entonces si amigos en resumen bueno no en resumen practicamente ese es el mensaje de cabanjax lo que tienen que hacer es farmear como locos todo lo que queda desde noviembre y lo que queda de diciembre osea que vamos a tener practicamente un mes entero para poder farmear todos los resurrectores que puedan en los que ya saben que ahorita les voy a mencionar las misiones ok de una vez ya que estamos en este video tienen este mes para poder farmear porque seguramente en enero que viene un nerfeo nuevo a las misiones de resurrectores ya no se pueda farmear tanto como ahora que de por si yo de hecho lo mencioné yo no lo siento como un nerfeo como tal yo lo siento más como un trueque de recargas si es que tienes un montón de recargas ok entonces si lamentablemente se viene chavos entonces les voy a decir las misiones nuevamente donde yo estuve farmeando resurrectores sinceramente la misión que me funcionó más al menos a mi yo creo que varía de cuenta en cuenta o al menos eso es lo que yo sentí la misión que yo farmeé más fue el acto 5.3.6 la misión de green goblin de jefe esta fue la misión que más farmeé yo donde más me dieron resurrectores más me daban recargas y esta fue prácticamente la misión con la que yo farmeé más ojo no a todos les funcionaba esta misión otra otra misión en la que también se farmea bastante es el 5.4.6 la misión donde Uktron es el jefe también aquí mucha gente estuvo farmeando de hecho siguen farmeando entonces vayan apuntándolo ahorita 5.3.6 5.4.6 esas son las más famositas despídanse de estas que estoy mencionando amigos ok otro acto 4 en el acto 4 hay un capítulo donde el jefe es Groot aquí está es el 4.4.4 en este capítulo de Groot también salen resurrectores ok la energía que se gasta es considerable pero se pueden conseguir buenos resurrectores en esta misión así que ya vayan anotando pasemos a la siguiente otra misión en la que se puede farmear es en el 4.3.3 donde el jefe es War Machine ok entonces esta es otra misión que también yo estuve farmeando y dan buenos resurrectores en esta misión ok solamente que se gastan más energías bueno más energías se gasta al momento de hacer una pasada pero a veces con suerte puedes conseguir hasta dos resurrectores en una sola pasada les digo esto ya depende mucho de la suerte este otro más creo que había otro creo que era 4.2 si el otro que estuve farmeando yo también es el capítulo de Ironman superior 4.1.3 también aquí estuve consiguiendo unos cuantos resus aquí necesitabas un poco más de suerte para que salieran pero si salían no farme tanto aquí y otra misión que ya no está dentro del acto como tal de la misión es en las misiones de variantes ok hay una misión en especial en la que suelen dar resurrectores aunque ya este último estos últimos dos tres días no me dieron es la misión de Arachnid Action ok la variante de las arañas se van al capítulo tres 3.2 ok capítulo 3.2 aquí dan bastantes resurrectores amigos se consiguen muy buenos rezos entonces yo les aconsejaría también que en dado caso que ya en los actos no les salgan pues se brinquen a esta variante ok no no sé realmente si hay otra variante en el que den más resurrectores pero les aviso muy seguramente todas estas misiones vayan a ser nerfeadas nuevamente en enero así que pues ustedes van a tener lo que es un mes entero amigos un mes entero para poder farmear resurrectores porque lo acaba de avisar Kabam hace unos unas cuantos unas cuantas horas que se acaba o se viene otro nerfeo a lo que es los actos y pues básicamente necesitamos resurrectores para poder pasar contenido difícil por lo tanto si ustedes quieren pasar su necrópolis sin gastar muchos recursos les recomiendo ponerse a farmear en este mes de diciembre obviamente vienen las fiestas decembrinas vienen vacaciones entonces no mucha gente va a poder tener tiempo para poder hacerlo entonces los que puedan y tengan tiempo aprovechen porque se va a acabar el farmeo a partir de enero o al menos la gran mayoría del farmeo donde nosotros conocemos donde van a salir resurrectores así que esta información la tienen que tener muy en cuenta y bueno chavos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo hasta la próxima cuídense mucho bye